Háblame suavemente amor y abrázame Siempre en mis brazos y temblando mírame Un mundo real de insonación Amor como este que tan solo se lo soy Días de azul, radiante sol Noches de amor, solo tú y yo Tú y yo Háblame suavemente amor y abrázame Escucha el soplo de mi voz y adórame Mi vida en mí perdurará Porque tú entraste en mí con suavidad de amor Háblame suave, suavemente Suave, suavemente como a mí me gusta No me abre algo que a mí no me gusta Háblame suave, suavemente Yo quisiera ser un ruin señor Y todas las noches brindarte mi amor Háblame suave, suavemente Háblame suavemente Yo soy el padrino, padrino mayor Me sigue cañita, él viene sabor Háblame suave, suavemente Háblame suavemente Háblame suavemente Háblame suavemente Háblame suavemente Háblame suavemente Suave, suavemente como a mí me gusta No me hables algo que a mí no me gusta Háblame suavemente Háblame suavemente Háblame suavemente Y qué hace yo del amor que me juraste Y qué hace yo de los besos Qué feliz Háblame suavemente Háblame suavemente El amor es pasajero Es el padrino quien te da los consejos Háblame suavemente Háblame suavemente Háblame suavemente Háblame suavemente Cuevo nuevo y los pepinerón conmigo Oye cañita, no la asumimos Háblame suave, ay suavemente Santo domingo con amor y ternura Nelson Cordero es quien te canta con dulzura